La inauguración es uno de los eventos más importantes de promoción de la cultura, de la moda y el diseño en nuestra ciudad capital para lo cual hemos tenido la colaboración de aproximadamente 50 instituciones como museos, galerías, centros culturales, municipalidades que van a colaborar también en acerca de 100 actividades que han sido programadas en estos 12 días que se inician hoy hasta el 18 de noviembre y que van a permitir la difusión con la presencia también de invitados nacionales y también invitados internacionales. Así que sean todos bienvenidos a la 6ª edición de Lima en San Julio. A continuación presentaré a la oficina, a la gestora, a la gobernadora de este evento para que pide un fuerte aplauso a la arquitecta Teresa Eduardo Márquez. Muy buenas noches, estimado doctor Iván Rodríguez Chávez, director de la Universidad de Cabo Palma, cuerpo diplomático presente, invitados internacionales, amigos profesionales y público en general. Un agradecimiento especial a los patrocinadores del evento, Universidad de Cabo Palma, Instituto Avanzis, Napoleón Caterin, los optimizadores de Arterio y Simbio Resigla, los esponsores del cóctel y pinos francés Veritas, Pisco Cuatro Gallos, Mr. Perkins, The Markeeper, Perú. En mi búsqueda por crear conciencia sobre el diseño, arte y cultura, recorrí diversos países y visité enormes eventos internacionales. Me contacté con personajes fundados al diseño internacional y puse en marcha el proyecto más grande de mi trayectoria como arquitecta y legisladora. Así nació Lima de San Luis presentando hoy su 6ª edición. Ante todo, agradecer al rector Iván Rodríguez por permitirme el uso de la alegría de arte poliwásico para llevar a cabo el evento principal de Lima de San Luis. Este año presentamos la 4ª edición, nuestra exhibición Pandela Design 360. Además, hemos realizado un homenaje al artista japonesa Shai-Joi Kusama con única mención que es frutillismo. Nuestra patrocinadora Barsis presenta a los finalistas del concurso de postales. Ciberte presenta la 8ª bienal de tipografía latinoamérica, tipo latinos. Asimismo, como parte del nuevo circuito, Ruta Gavarra. Presentamos un pop-up store que muestra los diseños de los noveles empresarios. Agradecemos también la presencia artística de Oso de Agua y el luchador argentino Rosa. Este año presentamos un despliegue artístico muy grande, con la participación de estudiantes, colectivos de arte, creativos, diseñadores, centros educativos y culturales. Más de 100 actividades, en su mayoría gratuitas, en 14 diferentes distritos de Lima. Desde el 2017, Lima Design Week forma parte de la red mundial del diseño World Design Week, posicionando así a la capital peruana como un nuevo eje del mundo creativo y comercial latino. Gracias a esta gestión, se ha logrado completar alianzas antropécticas con Medellín de San Luis, San Pablo de San Buenque, Beijing de San Luis, Helsinki de San Luis, de San Luis México, entre otros. Muchas gracias a mi equipo colaborador, Mirago Salomé, Patricia El Salirre, Giancarlo Rubirí y Rodrigo León. Sin su apoyo, nada de esto sería posible. Espero disfruten de esta sexta edición, a la cual hemos puesto mucho esfuerzo y dedicación. Disfruten esta noche. Muchísimas gracias a la gente que está. Debe ser igual, una noticia importante que también tenemos que dar es que hemos podido firmar un convenio con la línea aérea de LAN, por la cual este evento está siendo difundido en la revista que se les entrega a todas las personas que llegan a nuestro país y a todos los pueblos internacionales. Así que es una manera de difundir este evento, uno de los eventos más importantes a nivel cultural y también la promoción del arte, el diseño y la cultura. A continuación, tendremos las palabras del rector de la Universidad de Carlos Palma, el doctor Iván Rodríguez Chávez, que te dará más valor y el saludo, como también la inauguración de este evento. Bueno, muy buenas noches a toda la conferencia. Saludo a los secretarios de la Universidad de San José Martín Ayati, a la directora de habitaciones universitarias, A la doctora de la arquitecta Sandra Mello, a todos los que están acá presentes, a todos los invitados especiales y los representantes de las diferentes instituciones que siempre comparten esta actividad anual. Para la universidad, es una satisfacción especial, oficial y colaborar para que esta actividad pueda llevarse a cabo como está programada. Cada año la arquitecta Sandra Mello sorprende con nuevas líneas de trabajo y de actividad. Y otra de esta manera, a la naturaleza de esta reunión, es el diseño. A todos nos consta como trabaja en una forma constante y dinámica a lo largo de todo el año para poder reunirnos en estas fechas. Por eso, la inauguración es un acto formal, un acto popular. Lo que importa es la actividad misma y esta pues cada vez se amplía, se enriquece y hace que tenga una repercusión importante dentro del ámbito del diseño, dentro del ámbito universitario, educativo, cultural y a la vez también en la propia sociedad. Como ella ha señalado, ya no se circunscribe solamente al país, sino convoca a diseñadores de diferentes países que vienen, traen su experiencia, su conocimiento, su conocimiento, su entusiasmo, porque no puede faltar este componente de todas las actividades, de tal manera que convoca a la participación cada vez más amplia. De tal manera que esta noche y en estos momentos solamente hoy nosotros podemos constatar cómo el resultado de todo esto, así que yo con el privilegio que me conceder voy a enclarar y inaugurar esta sexta versión de la Línea del Sáenz, felicitando a la presidenta Teresa del Rey, que es la lideresa sobresaliente en esta actividad, y al lado de ella a todos los colaboradores que sin duda de no contar con esa fuerza de trabajo y de entusiasmo, pues no estaríamos celebrando ninguna actividad y un evento como esta. Y seguramente, muchas gracias también a ustedes, a mí, en el sumo, a las palabras finales de la arquitecta, que es el rey y el rey de estas actividades. En los exteriores de este local se va a estar repartiendo un tríptico como el que tengo en la mano, donde están indicadas las artes y actividades a lo largo de la ciudad de Lima, aproximadamente 14 distritos con cerca de 50 instituciones que están acogiendo las diversas actividades, como talleres, conferencias, exposiciones, etc., a las cuales ustedes pueden asistir. En unos minutos se va a estar repartiendo un pequeño, una copa de champán para inaugurar este evento como debe ser. Así que, después del brindis, los invitamos a los exteriores de este local para visitar dos exposiciones. La primera de ellas es la pop-up story y la octava final de tipografía latinoamericana.